...ser periodista o ser científica, con lo cual realmente yo creo que al final he conseguido combinar un poco aunque el periodismo es una profesión y por supuesto la tienen que hacer los periodistas. Me remito a lo que acaba de decir ahí, no, a la percepción de la ciencia y tecnología que sí que es verdad que hay cosas positivas como la valoración de los científicos sin embargo también, por lo menos me leí todo el informe y me pareció que había también cosas preocupantes y pongo aquí alguna de ellas. Entonces, cuando se pregunta por los intereses espontáneos de los encuestados la ciencia solo aparecía como un interés espontáneo en el 15% de los encuestados mientras que por ejemplo medicina y salud era el 30% o deportes el 27%. Entonces a mí esto me produce la siguiente reflexión, no se entiende que la ciencia realmente es necesaria para que haya nuevos tratamientos que curen el cáncer, el Alzheimer, etc. No se entiende muy bien para qué vale la ciencia, es mi conclusión de aquí. En el mismo sentido, cuando se preguntaba a los encuestados dónde creen que se tiene que destinar con prioridad el gasto público, la ciencia y tecnología aparecían en el tercer nivel de priorización por detrás de la sanidad y la educación. Y yo creo que va a lo mismo, no se entiende que la ciencia es esencial para la sanidad para que haya nuevos tratamientos, ni tampoco que la ciencia es de ser parte necesaria de la educación. Por lo tanto, yo creo que estos son algunos de los motivos quizá por los cuales hay menos vocaciones científicas en los niños o menos interés que pueda haber también, por ejemplo, en el periodismo científico. Me pregunto si estamos en una era todavía ascientífica. Hay científicos muy famosos que han dicho que todavía estamos en una era ascientífica, que todavía no se ha asimilado realmente la importancia de la ciencia. ¿Por qué los niños y niñas no quieren ser científicos? Pues yo creo porque les falta sobre todo información sobre qué es ser un científico y estoy totalmente de acuerdo con María Valle. Yo creo que necesitan conocer científicos y científicas en primaria, en secundaria, por supuesto en las universidades y saber para qué va a haber la ciencia, es decir, tienen que tener esta experiencia. Necesitan ver televisión, teatro y cine, donde hay científicos como protagonistas y se transmite la importancia de la ciencia para salvar vidas, para transformar el mundo, porque la ciencia es para eso, para transformar el mundo. Y a mí me han encarnado películas recientes como Big Hero, que es para niños, que yo creo que transmite los valores positivos de la ciencia, El marciano, también transmite, o recientemente he estado en Londres viendo una obra de teatro que voy a mencionar un poco más detalle, que se llama Fotografía 51. Fotografía 51 se refiere a quizá el descubrimiento más importante de la biomedicina y estoy seguro que quizá ninguno de vosotros sabéis a qué me estoy refiriendo. Eso es desinformación sobre la ciencia. Y creo que también los estereotipos no ayudan al científico, se nos ve todavía como una especie de bichos raros, solitarios, y cuando en realidad somos solidarios, humanitarios y también podemos ser triunfadores. De la ciencia puede haber triunfadores, puede haber gente que se hace hasta millonaria a través de la ciencia, yo creo que la ciencia también es una profesión donde uno puede triunfar. Y desde luego para ello, los centros científicos, yo soy la directora del CENIO, tenemos que hacer un esfuerzo ingente para que se entienda la importancia de lo que hacemos y voy a presentar un poco lo que hacemos en el CENIO también porque yo creo que puede ser una oportunidad para algunos de vosotros que os guste la rama del periodismo científico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.